¿Es usted chofer clase A? KKW Trucking está buscando choferes para 11 estados del oeste, entre 7 y 10 días y 2 días en casa. Ellos quieren que descanse en casa y no en el camino. KKW ofrece beneficios, equipo nuevo, le permite un compañero y una mascota, entrenamiento y un incentivo si se convierte en instructor. Usted tiene la oportunidad de aprender a conducir y ser dueño de su propio camión. Llame al 855-557-1204.